La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tuve que pasar hambre porque mi mamá y mi papá no llegaban y entonces no teníamos que comer En la cual comíamos algunos frutos que sembrábamos como la yuca y era nuestro único alimento Me vi obligada hasta salir de casa a vender porque en la situación que estábamos no teníamos dinero para comprar Y mis padres no estaban Entonces yo era la que tomaba el lugar de papá y de mamá con mis hermanos más pequeños En la cual yo tenía que enseñar las tareas, ayudarles en lo que no podía y hasta salir a vender A veces les dejaba ahí Y bueno mi papá cuando llegaba a veces me revisaba las notas y tenía que tener unas notas que no sean bajas desde los 15 O los 16 Entonces cuando sacaba una mala nota él me golpeaba porque era muy baja me decía Y entonces como era además la mayor tenía que dar el ejemplo a mis hermanos Y que las notas que tendría que sacar tenían que superar a los 16 Y me golpeaba a mí a causa de mis hermanos En ese tiempo todavía éramos 3 Yo era la mayor y mi hermana tenía 5 Y tenía 7, ella tenía 5 y el más pequeño tenía 3 Nos llevamos por 2 años Y luego yo iba siendo cargo de ellos Hasta que luego aparecieron mis dos hermanos, son mellizos Cuando estuvo embarazada mi mamá fue un poco más crítico Porque fue ahí cuando ella quedaba en casa y no podía ni salir Entonces yo tenía que buscar comida, iba mayormente a pescar Porque era lo más fácil de conseguir Entonces iba para conseguir pescado y alimentar a mi mamá que estaba embarazada y a mis hermanitos La forma que me organizaba era levantar un poco más temprano a mis hermanos para ayudarles Y en las tareas enseñaba más a mi hermano Al que tenía, bueno, al que era el tercero Porque a la segunda siempre me seguía Y entonces a él trataba de enseñarle más Y como mi mamá también embarazada luego de ese tiempo Que tuvo a mis hermanitos, bueno, era un poco más No podía salir a jugar ni salía porque tenía que estar lavando ropa, cocinando, buscando qué comer A veces ayudando a las tareas de mis hermanos, haciendo los deberes de casa Y era imposible salir a jugar con mis amigos o compañías de clase Entonces tenía que ver o salir a vender para pagar las deudas que teníamos en el colegio Porque a veces nos decían en el colegio por qué no viene tu papá y no tienes mamá que venga A veces en la reunión no asistían Y a veces no teníamos dinero para pagar de las copias que nos pedían también Entonces lo que yo hacía era vender picarones en la calle y con eso pagar de mí y de mis hermanos Y a veces la comida hasta que llegase mi papá porque iba a trabajar meses En el colegio que estaba estudiando siempre se veía o eran casos normales de que chicas con 13, 14 salieran embarazadas Se consiguieran un novio y se iban de casa porque era lo más fácil Y además sus padres decían como se quitan algo de encima no tienen que gastar Entonces era lo más fácil que podían hacer o lo mejor Entonces les entregaban a personas o chicos mayores ya en las cuales llevaban Y ellas eran a veces maltratadas A veces hasta les hacían abortar a sus hijos porque el chico con quien estaba no les quería el hombre Entonces muchas eran como objeto maltratadas, violadas No iban al colegio, ya no seguían su estudio y lo único que iban al campo a trabajar A hacer como ama de casa y no tenían un futuro por delante Solo lo que les esperaba era el campo y nada más Entonces mi papá no quería, quería que yo estudiese Entonces además decía que no me inculcaba más valores Escuchó del hogar, entonces él fue a ver y entonces me llevó ahí Ahí fue cuando yo sentí el amor de una familia, el cariño Lo que no había sentido eran todos esos años con mi papá y mi mamá Porque ellos no paraban en casa, mayormente paraban trabajando y yo veía a mis hermanos Entonces fue ahí cuando descubrí cómo es tener una familia Sentirte querida, que se preocupen por ti en cada momento En cada día que te pregunten cómo estás Te pueden ayudar en las tareas y que no te peguen cada vez que sacabas una mala nota Entonces para mí era hermoso sentirme querida Además había chicas de mi edad que todas nos apoyábamos hasta más pequeñas En la cual nos apoyaba Yo apoyaba a las más pequeñas para que ellas también puedan entender algunas tareas que tenían Porque ella sabía, ella enseñaba a mis hermanos Y bueno, a mí me enseñaban las hermanas Y era hermoso Me gustaban los valores que nos inculcaban Además rezábamos Y entendí cómo era sentirse querido por Dios Ir a misa, sentir la misa, hacer el rosario Algo que en mi casa nunca hacíamos Misa hacíamos casi todos los días Y era hermoso Rezábamos todos los días el rosario Las oraciones en la mañana El ángelus Y bueno, era lo mejor que he tenido Porque nunca había ido a misa más de una vez al año Entonces fue maravilloso Al principio la comida no, no mucho Porque como era bastante y yo comía un poquitito A veces nada Entonces al principio me iba chocando Luego me he ido acostumbrando Pero hasta ahora no tanto Puedo comer mucho Al momento que me enfermo Me duele el estómago Como que ya estaba acostumbrada Y... Pero sí La comida es bien rica Comemos cinco veces al día Y bueno A muchas chicas también les encanta Que han vivido la misma situación Otras situaciones como son Violaciones Que han salido De casa Y que esperaban encontrar otro lugar mejor Y donde la encontré es en Hogar Nazaret Con... Donde todos nos tratamos con amor, cariño Y bueno En el estudio Ahora estoy... Ya he terminado la secundaria Me estoy preparando en una ciudad más lejana Pero sigo siendo parte de Hogar Nazaret Porque es una familia Al transcurso de los años Han llegando más niñas Con diferentes situaciones Se han visto bastantes casos En la cual hay niñitas Por ejemplo Yo me ocupaba de las más pequeñas En las cuales sabía que venían con... A gritarte O buscando como... Como le ayudes Pero no la manera que deberían decirte Y cuando tú le demostrabas cariño Amor Le dabas una paciencia Y se empezaban a bajarse A bajar el tono A sentirse más queridas Hasta demostrarte cariño Algo que a veces ellas no hacían Te gritaban O te pedían tal cosa como... Como que no habían sabido ningún valor y algo Como cuando estaban en el campo Entonces ahí hemos ido demostrando el cariño Ellos han ido también adaptándose Enseñándonos también su lado amable Porque son unas chicas bien hermosas Y son una maravilla De niñitas pequeñitas Y grandes también Mi papá escuchaba misa Pero nunca asistía Ahora sí asisten Y hay más comunicación entre él conmigo No así de manera de gritarme O ir de frente a golpearme Como que hablamos más Y además les demuestra más cariño a mis hermanos Como también a mí Y se comportan más como una familia Ya no tan desunida Ni que venía y me golpeaba Golpeaba a mis hermanos Está más unido Me ayuda Me da consejos Ayuda a mis hermanos Y les trata de comprender más Ahora, gracias a Dios Tengo a dos hermanos que están ahí Una es Tiene 15 años Está en el hogar de niñas Y el otro es un niño Así que está en Caruapoma El hogar de niños Nosotros vivimos de la providencia De lo que nos apoyan muchas personas Y esto ayuda a que no solo a mis hermanos Que como yo hemos pasado por situaciones muy graves Vayan a tener una mejor vida Sino a muchos niños más Que están pasando por situaciones muy difíciles Es que hay muchos casos No solo el mío Sino que hay de violación De rechazo De abandono De pobreza Y entre otros más La cual La única oportunidad que tienen es ahí Donde encuentran el verdadero amor a Dios Y agradezco mucho al Padre Ignacio Que es mi papá La cual nos ayuda Ha buscado de todas las maneras Y está buscando aún En cómo seguir ayudándonos Y les agradezco a todas aquellas personas Que nos siguen ayudando Para que muchos niños Niñas Sigan teniendo una mejor vida Sigan descubriendo El amor que Tanto les hizo falta Ahora yo no soy la que salgo a buscar comida Ni me estoy encargando de mis hermanos Sino que lo hace Es mi papá Papá Ignacio El cual Durante todo este tiempo Ha estado buscando Para alimentarnos Para vestir Para una educación En todo hasta todo él Y pues hace Un poco tiempo Tuvo un derrame cerebral En la casa De todo el esfuerzo Que va haciendo De todo los El trabajo Constante que hace Lo que lo llevó a tener Este ictus Espero que nos ayuden Mucho Él se está recuperando Pero necesitamos que nos ayuden Para que Él se pueda recuperar He decidido Estudiar medicina Para apoyar allá Ayudar Ya que en el lugar Donde nosotros nos encontramos Es muy difícil Es muy difícil encontrar Un centro De salud Además En las pocas personas Que hay Que estudian medicina Son De mal carácter No te tratan Como Como se merece O debe ser tratado Un paciente Queremos crear Al hogar de niños Por nacer Para Salvar a muchos Bebés A muchas A muchas vidas Ya que Chicas a mi edad O hasta menos De los 13 14, 15 Hasta más Se ven en la obligación O Ya tienen en la mente Que lo mejor es Abortar Desechar al bebé Que llevan en su vientre Lo ven como algo normal Hasta mi misma compañera De clase Hacía eso Se veía embarazada Y lo fácil era Abortarle Porque a veces El chico Con quien Había tenido el bebé No quería hacerse cargo Y en otro caso Que la mamá Le iba a obligar A estar con él Entonces lo único Era abortarlo Y hay muchos casos También Que los padres Lo que hacen es Obligarles A sus hijas A abortar Porque Lo ven de una manera Más fácil Una manera de Como simple Como que no No es nada Abortar Lo más fácil Que puede ser Y Lo ven normal Hay Muchas niñitas Con 13 Abortan Si no abortan Se van con El hombre A vivir en el campo Que es lo más fácil Y dejan su vida Una vida por delante Por estar ahí En el campo Metidas O si no Seguir embarazando Abortando Que es lo normal Y de esa manera Con hogar de niños Por nacer Podríamos salvar Muchas vidas Y no solo vidas Sino a personas A chicas Que están Como traumatizadas Con eso De que Abortar es mejor O que se ven Obligadas a abortar Para que tengan Un lugar más seguro Donde puedan cuidar A sus niños Y también puedan Tenerlos De una manera Más segura Y también Amable Agradezco a Dios A papá Por haber creado esto Porque nos da La oportunidad A muchas niñas A muchas chicas Como yo Y niños A tener un futuro Por delante A saber El verdadero amor El amor de Dios Sentirnos amados Saber sobre Dios Algo que Allá Se ve Poco Porque en los lugares Más lejanos No se ve Y por darnos Una mejor vida Algo que Yo no me imaginaba Tener Porque estaba En medio De la De la selva Y en un lugar Donde lo único Que podías ver Por delante Era tener Un Hombre a tu lado Hacerte hijos Y ir al campo En la cual Me dio la oportunidad De poder estudiar La verdad es como un ton Porque Cada día Estando ahí Hubiera estado No sé Con cuantos hijos Tal vez En el campo Y ahora estoy Acá Estoy en el hogar Donde me han Demostrado amor Y Veo Algo más En mí Además Conozco El verdadero amor De Dios Hacia mí En la cual Es algo Que siempre Voy a llevar Conozco 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 Gracias.